El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC, nuestros seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios de Nariño y en todo el país. Bienvenidos a las noticias, recuerden seguirnos en Facebook en CNC Paso, aquí están nuestros titulares. Esta semana se define la suerte del contrato de construcción vial del norte de Nariño entre San Bernardo y La Cruz. Temor y afectaciones económicas deja el paro armado en el suroccidente del país, Cauta y Nariño, sin movilidad. Un hombre dedica su tiempo a través de una fundación a alimentar y cuidar personas de la tercera edad. Un proyecto vinculado a la paz avanza en Nariño fundamentado en la producción integral. Judicializados, ocho integrantes del cartel de los líderes en Nariño. Lejean los insumos de alimentos del ejército al comercio local. El Instituto Sur Bon Fútbol analiza las necesidades del nuevo congreso con el departamento de Nariño. Sigue la polémica del país por el fallo de la Corte Suprema sobre la despenalización del aborto. El liceo de la Universidad de Nariño es reconocido como uno de los mejores colegios públicos del país. Se prepara el conversatorio sobre rentos de oportunidades para la transformación del transporte público a cero emisiones en paso. En Hablemos de Política, Humberto de la Calle presenta su propuesta para el Senado de la República. Cambio Radical con Román Palacios busca dar la sorpresa electoral en Nariño. Andrés Miranda, después de su paso por el Gobierno Nacional, a buscar una curula en la Cámara de Representantes por el Movimiento Dignidad. La Secretaría de Infraestructura de Nariño confía en que esta misma semana pueda caducar el contrato de rehabilitación y ampliación de la vía entre San Bernardo y La Cruz, afectado por el incumplimiento de la firma contratista. Con esto se podrían intervenir los sectores en mal estado. La Secretaría de Infraestructura dijo que afrontan una delicada crisis por la fuerte temporada de lluvias, que hoy afecta de manera directa la malla vial. Sí, estamos nosotros en una temporada de lluvias bastante compleja. Nosotros tenemos identificados en este momento tres nodos afectados. Uno en la parte occidental, con los municipios de Anculla, Linares, Consacagua, Huitarilla, Sandoná. Otro en la parte norte, Albán, San Bernardo, La Cruz, San Pablo. Y otra en la parte de la cordillera. Aquí en el sector de Sotomayor hubo otra avalancha. También tenemos reporte de Leyva, Cumbitara, Policarpa. Son tres nodos que hemos estado en estos últimos días atendiendo con el apoyo de los señores alcaldes y las alcaldesas para poder generar transitabilidad, pero la verdad es que está bastante complejo. Sobre la caducidad del contrato para la rehabilitación de la vía al norte en su último tramo, dijo que se espera avances definitivos esta misma semana. Bueno, aquí hubo una... En principio la administración departamental fue avanzar con el tema de la caducidad. Sin embargo, en el transcurso de los procesos sancionatorios surgió una iniciativa por parte de los asesores externos donde se planteó una transacción económica. En ella avanzamos. Esto lo que le permite a la administración es básicamente poder cumplir, exigir el tema de la cláusula penal pecuniaria, también recuperar todo el anticipo y con ello vamos a unir todos estos recursos para poder en el menor tiempo posible sacar nuevamente a licitación el corredor. Se tienen que hacer los ajustes presupuestales respectivos, pero creemos desde la administración que es una buena salida para poder nosotros intervenir lo más pronto posible el corredor, dado las continuas quejas que con razón tiene la comunidad y poder avanzar en el tema de la pavimentación de la vía al norte. La funcionaria explicó por qué no se puede intervenir de manera directa e inmediata el trayecto afectado. En este momento el contrato estaría vigente, sería una doble contratación. Una vez termine el contrato y la transacción quede en firme, entonces en ese momento la gobernación inicia los procesos de la nueva contratación para tener un solo contratista en el sector. La gobernación espera recuperar los recursos con la caducidad del contrato y licitar de manera inmediata la intervención de la vía que afecta la movilidad de la zona norte del departamento. Durante el primer día del paro armado, habitantes de algunos departamentos como Nariño, Cauca, entre otros, han manifestado zozobra tras la presencia del ELN en estos ejes viales. El ministro de Defensa, Diego Molano, se pronunció recientemente ante los hechos presentados en algunas vías de los diferentes departamentos de Colombia. Vuelvo y repito, porque buscan es afectar la democracia, buscan influir las elecciones para que les abran falsas negociaciones de paz o para que, como dice hoy algún candidato, les den perdón social después. O sea, afectan a los colombianos para que otros les den perdón y eso no lo vamos a permitir. La seccional de tránsito y transporte Nariño dio un parte de tranquilidad en los principales ejes viales del departamento de Nariño. En estos momentos damos un parte de normalidad sobre los principales ejes viales nacionales del departamento. La seccional de tránsito y transporte garantiza seguridad y tranquilidad por las vías de este departamento. Hasta el momento, habitantes del municipio de La Cruz, sector de Tajumbina y Casa Blanca, han denunciado la presencia de hombres del ELN. La Fundación Misericordia de Dios dirigida por el hermano José Riascos es un establecimiento que no cuenta con ayuda del Estado y aún así brinda techo y alimento a personas de la tercera edad en estado de vulnerabilidad. Por un llamado divino, el 8 de mayo del 2014, el hermano José Riascos dio inicio a lo que se convertiría en su misión de vida. Luego de que quisiera consagrar su existencia en la vida religiosa, un padre le aconsejó que se dedicara a la atención de personas en situación de vulnerabilidad porque ese era el llamado de Dios. Así pues, nació la Fundación Misericordia Divina, una obra enfocada al servicio de las personas que más lo necesitan. Hay varios enfoques, entre ellos es ayudar al adulto mayor mixto en abandono, donde a veces instituciones, entes de la misma parte del Estado, no los pueden acoger o atender, estamos nosotros ahí para hacerlo. Lo mismo que en la cuestión de salud mental. Hay instituciones o también entes del gobierno que no los pueden atender o no los pueden recibir y esa es como nuestra labor de atenderlos, de cuidarlos, de velar por ellos hasta que Dios se acuerde de ellos. Otro enfoque también que manejamos o apoyamos, o bueno, hasta el año pasado estuvimos atendiendo lo que es a personas en consumo de sustancias psicoactivas. Ahorita tenemos cinco que están hospitalizados en las diferentes entidades de salud mental. El otro enfoque que tenemos es la cuestión del cuidado y acompañamiento de enfermos terminales. Son abuelos que a veces no tienen familia, no tienen quien los apoye, quien los cuide y llegan hasta nuestra institución para ser atendidos hasta que Dios se acuerde de ellos. El otro apoyo que brindamos somos a los animales, a los gatos, a los perros, que a veces son maltratados, a veces son golpeados, son maltratados por sus cuidadores. Entonces nos llegan hasta aquí y nosotros pues hacemos como todo el cuidado y el acompañamiento. Les buscamos un hogar donde los acojan, donde los cuiden, donde no los golpeen, los maltraten, sino que les den una mejor calidad de vida pues a ellos. El otro trabajo que nosotros estamos haciendo es acompañando a 47 mamitas de diferentes partes de nuestro municipio de Pasto que son madres o padres, cuidadores o familias cuidadoras de personas con situación de condición especial. Entonces con ellas pues tenemos una psicóloga que le agradecemos a la Uniminuto que hemos podido hacer como ese convenio y ella está haciendo como el acompañamiento de escucha, ayudarles en la cuestión de atender sus problemáticas. La fundación pues de alguna parte también hemos gestionado a través de instituciones como cuestión de granos, alimentos y le hemos brindado. Acá a veces los hospitales les da muchas complicaciones para atenderlo por un examen, para entregarles una cita. Nosotros a veces sacamos nuestro tiempo y vamos a sacarle la cita, los acompañamos a los controles médicos, a las cirugías. Los tenemos aquí, los albergamos y posteriormente ya regresan ellos a sus lugares de origen. Otro frente que tiene la fundación es el acompañamiento al emigrante. Bueno, ahorita hemos tenido personas que han sido de Venezuela. Hasta hace más o menos como unos cuatro meses atrás recibimos 27 personas que pasaron por aquí. También hemos recibido personas de otros lugares que los han traído a la misma policía, a veces algunos funcionarios de la misma alcaldía que se han hecho cercanos con nosotros y nos dicen mire, tengo este caso hermano, ¿por qué no me lo recibe? ¿por qué no tengo otra institución quien lo haga? Lo hemos hecho. A esta fundación ubicada en el barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Pasto, han llegado muchas personas a realizar su apostolado, como ellos llaman, a la labor de servir. El hermano Ferney de Medellín y la hermana Marcia Onila de Huesaco llegaron con la única tarea de ofrecer su tiempo y su vida a los demás. La primera vez cuando yo llegué aquí, el parroco de ahí al pueblo mío, me dijo quiero mandarlo a misionar, tengo dos opciones, o para Pasto Nariño o para el Putumayo. En Pasto Nariño es en una comunidad, una fundación o en el Putumayo con las personas en el monte, o sea, con los paracos, como se puede decir. Y pues entonces yo le dije pues, yo me voy para Pasto, a experimentar la vida y pues aquí llegué. Es una alegría, como yo digo, ha sido algo de las experiencias más bonitas que me ha tocado. Y por algo también yo iba pues viajado nuevamente y el Señor nuevamente me devolvió aquí. Y por gracia a Dios el hermano José fue hasta mi casa y habló con mis papás y me dijo, bueno, si quiere volvamos a la fundación, sabe cómo es la teoría allá. Y pues, como yo le dije a mis papás, no me voy, me llevan. Y no es que me lleve el hermano José, me lleva a Dios para allá. Me nunca, yo como nunca no he salido, solo encerrada y encerrada, no me ha gustado ninguna fiesta, solo la religión. Pero yo no pude estudiar porque tengo un golpecito aquí en el cerebro de esta nación. Iba a correr el cuaderno y me desmayaba, caía al suelo. Entonces no se pudo. Por eso, así nomás, le digo, así nomás se puede servir a Dios. Y así es. Entonces, pues ahora que viene al pueblo que se murió mi mamá, entonces ya me trajo la hermana, dijo yo, la hermana superior a Clara Elisa, dijo yo la voy a llevar, digo, porque allá se hacen santos, digo. Entonces me trajo aquí, pues aquí fue donde se abrió los ojos. Pues yo nunca he visto cosas de los enfermos, nunca he visto pues que toca bañarlos, desnudos y todo, ¿no? Y que lo insulten a uno, nunca en la vida, nunca. No es que solo encerradita yo no salía. Si saliera con las hermanas, cuando ellas iban a pasar vacío de alguna santísima virgen, se veía parecido, pero yo del resto no solo allí, nomás sirviendo, trabajándolas, ¿no? Y así, y ahora pues aquí, pues como ustedes, yo aquí les ayudo a bañar, a lo que se ofrece les ayudo aquí. Aunque en este momento se encuentran atendiendo a 27 personas, esta comunidad recibe únicamente el apoyo de personas que, de buena fe, donan alimentos y lo necesario para que se puedan sostener. Ha sido una situación bastante compleja y difícil, porque no hemos tenido así como recursos o apoyos económicos, sino que todo se ha sostenido a través de mi trabajo, por una parte. Por la otra, ha sido con personas de buena voluntad. Bueno, hay muchos frentes de apoyo, ¿no? Uno, que pueden venir las personas a hacer su apostolado, como así lo llamamos, de ayudarnos a bañar, ayudar a hacer aseo, aquí a la casa, atenderlos a ellos, ayudarnos a hacer la comida. Porque la verdad, nosotros somos muy pocos, somos tres hermanos los que estamos, porque no solamente es la fundación, sino la comunidad de los hermanos servidores misioneros de la misericordia. Es un llamado de Dios, se podría decir, que ha cautivado en los jóvenes, de que sea como este motivo de inspiración para servir a este tipo de población. En un futuro esperan poder adquirir su propio predio, pues el lugar donde viven actualmente pertenece a la Junta Comunal del Sector. Aún así, con la bendición de Dios y el permiso de la diócesis, aspiran a ser una nueva comunidad religiosa al servicio de los más necesitados. El Instituto Sur von Hulbot analiza para CNC Noticias cuáles son las necesidades de la región y el departamento con las nuevas elecciones de Congreso, la implementación de los Acuerdas de Paz y el desarrollo integral. Mientras avanza la campaña electoral en la carrera por ganar una curul en el Congreso de la República, y como es habitual cada cuatro años, los habitantes hablan de las necesidades de la representación de Nariño en el Senado y la Cámara de Representantes. Bueno, es bastante interesante lo que pasa en el departamento de Nariño. Muchos sectores de opinión esperan cambios, pero aquí hay una paradoja bastante interesante. El departamento de Nariño sigue manteniendo una tendencia cívica alternativa. Todavía no se revierte esa situación en las listas a Cámara y Senado, pero yo creo que el país va por un camino diferente, eso lo dicen las encuestas, y hay que esperar, ojalá, una renovación interesante de los líderes en el Congreso. ¿Cuál es el análisis frente a las propuestas que se han escuchado durante estos días frente a las necesidades de la consolidación regional de la paz? A mí me parece que vamos a entrar en una etapa muy interesante de los senadores y representantes que quedan elegidos el 13 de marzo, es hacerle una apuesta de fondo, de profundidad, a temas como la paz, a temas como construcción social en los territorios, a temas en la parte económica y productiva, a temas fundamentales en lo que tiene que ver, por ejemplo, en gestión del riesgo, emergencias y desastres, que hoy estamos muy complicados en el departamento y que ojalá las agendas legislativas de todos los senadores y representantes que lleguen se puedan unificar en defensa y en beneficio del territorio. El líder social y exalcalde de Samaniego enfatiza en la necesidad de implementar una mesa humanitaria para el departamento. Es importante comentarle que en el departamento de Nariño, en estos últimos meses, se viene haciendo un esfuerzo muy importante en la mesa humanitaria de Nariño. Esta es una propuesta de diferentes organizaciones sociales que recoge diferentes liderazgos, tanto en la costa pacífica, en la cordillera o en la sabana, y se está planteando como mesa humanitaria de Nariño una propuesta dirigida a los actores armados, a los diferentes actores armados, para que puedan hacer ceses al fuego y para que puedan vincular acciones humanitarias. Hay unos comunicados que se han sacado en estas últimas semanas y se hace y sigue haciendo ese llamado de los diferentes territorios a que se pudiese tener esos espacios regionales que permitan minimizar el conflicto. Ojalá en esta nueva tendencia de país, en las nuevas agendas legislativas, se pueda vincular, como usted dice, estas construcciones territoriales de paz desde las regiones, con los problemas identificados en las regiones y que se pueda hacer una gran apuesta nacional en diferentes temas de paz y con diferentes sectores que incluso generan la violencia en el país. El líder social manifestó que es urgente adelantar agendas de trabajo pedagógico con la ciudadanía con miras a las elecciones de este año y solicitar garantías de seguridad para que los comicios se realicen con normalidad. El fallo de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto con una extensión a las 24 semanas sigue generando varias opiniones y conceptos. En una decisión histórica, la Corte Constitucional despenalizó el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo. Después de meses de espera, el alto tribunal resolvió el debate sobre la despenalización del aborto en Colombia. La Corte decidió que las mujeres pueden acceder a este derecho en el país sin tener en cuenta sus razones. La única condición es que la embarazada se someta al proceso a más tardar en la semana 24 de gestación. Después de este tiempo, sí regirán las tres causales establecidas que tienen que ver con la malformación del feto o que la madre corra peligro o haya sido abusada. Tras más de ocho horas de debate, el alto tribunal tomó la histórica decisión y esta fue la reacción en las calles de Bogotá. La lucha feminista por América Latina La votación del debate quedó cinco contra cuatro a favor de la ponencia que apoya a despenalizar el delito. Junto a la decisión, la Corte exhortó al Congreso y al Gobierno Nacional para que se formulen e implemente una política pública integral frente a este derecho en el menor tiempo posible para evitar así márgenes amplios de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes. La Corte señaló que hay seis puntos básicos que las autoridades deberían tener en cuenta para crear una política de aborto segura y responsable. Entre ellos se contempla el fortalecimiento de la educación sexual en el país, la eliminación de obstáculos a las embarazadas y el acompañamiento a esta población. Al respecto, Monseñor Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, dio a conocer la posición de la Iglesia Católica frente a la decisión de la Corte. Estamos llamados a respetar coherentemente la vida desde la gestación hasta la muerte natural y para nosotros los creyentes fuera de ser un derecho fundamental es un don de Dios y seguiremos anunciando, defendiendo y promoviendo la vida humana desde la gestación. Asimismo, se pronunciaron figuras desde la política nacional. El senador y precandidato a la presidencia, John Milton Rodríguez, señaló que es una desgracia la decisión del alto tribunal. Mencionó que llevarán a los magistrados que votaron a favor ante la comisión de acusaciones. Una desgracia para Colombia, la decisión tomada por los cinco magistrados que despenalizan el asesinato de los bebés en gestación. Otros que subieron en contra de la determinación. Por mis convicciones y principios cristianos, no estoy de acuerdo con la despenalización de labor. A las 24 semanas es un bebé de seis meses. Los bebés sienten, tienen su sistema nervioso formado desde la semana número 12. Pero además, tienen el atrevimiento de convertir los cuerpos de nosotras las mujeres en tumbas. ¡Inaceptable! Por eso, esta es mi causa de vida. En esto tengo empeñada mi vida y hasta el final lo voy a hacer. Y llegaré al Congreso con muchos otros para reversar jurídicamente esta violación al artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. Yo he respetado la decisión de la Corte frente a las tres causales de aborto anteriormente. Pero esta me parece excesiva. Yo respeto la vida. Yo cuido la vida. Yo soy pro vida. Es un fallo histórico, dijo el precandidato a presidencial Alejandro Gaviria, y celebró la decisión. Es un triunfo de las mujeres de Colombia, de la sociedad civil, de la salud pública también, y del país entero. Qué bueno que la Corte volteara la mirada y pudiera reconocer este derecho que nos permite avanzar hacia adelante, hacia la protección de los derechos y de la vida de las mujeres. Aunque la decisión tomada por la Corte este lunes es celebrada por los colectivos feministas y defensores de derechos humanos, el debate del aborto en Colombia continúa. Inicia el Plan de Alimentación Escolar en Pasto. Desafortunadamente, en algunas instituciones del municipio se han evidenciado dificultades técnicas y logísticas que indican que no será posible la entrega de los paquetes en su totalidad. La rectora de la institución, Luis Eduardo Mora Osejo, Betty Yela, informó sobre los avances en cuanto a la entrega del Plan de Alimentación Escolar para estudiantes. Sí hay dificultades. Sí hay dificultades. Entonces, fuimos informados la semana anterior que desde jueves y viernes nos entregaban el PAE industrializado y a partir de ahora del lunes nos entregaban para preparar en sitio. Nosotros somos una institución de jornada única. Tenemos cuatro sedes de primaria en jornada única donde se debe dar complemento al desayuno y complemento al almuerzo. Y en la sede central también tenemos todo el nivel de media técnica en jornada única. Los chicos estudian por la mañana, esperaban el complemento al almuerzo y vuelven en la tarde a otra jornada donde trabajan con el SENA. Pues se ha cumplido parcialmente. Desde el día lunes tenemos en algunas sedes industrializado. y en otra sede que es la sede del sector rural este es el momento pues que todavía no llega el PAE. Entendemos que es un operador nuevo que se están organizando pero pues lo que nosotros sí pedimos por favor es que la información sea precisa porque de eso depende la información que damos a los padres de familia. y al padre de familia ya le dijimos que desde el día lunes no traiga complemento para sus hijos que no les mande nada que iba a estar el PAE y pues quedamos mal. Quedamos mal, todavía no hemos podido empezar con nada única, todavía no llegan estos recursos acá. Los productos que se están dando pues no están de la mejor calidad. La leche sí es empacada con todos los protocolos de bioseguridad. La galleta también es una galleta de leche es empacada pero las naranjitas sí están verdes y están pequeñas en su gran mayoría. Asimismo, se manifestó que la situación de los padres de familia es crítica por la cual los estudiantes cuentan con estos alimentos para suplir su alimentación durante el día. Para muchos de ellos sí, porque hay un buen número de hogares que son madre cabeza de familia, la mamá se tiene que ir todo el día a trabajar, entonces los niños sí, muchos de ellos dependen de la nutrición que se les pueda dar en la escuela, por eso aspirábamos a tenerles un almuerzo o un complemento al desayuno preparado en sitio, calientico para que ellos puedan estar bien. Desafortunadamente en la semana anterior hablé con un joven que tenemos en séptimo y le decía pues que trate de llegar temprano porque nos estaba llegando tarde y me dicen no es que no puedo llegar temprano porque estoy enfermo. Le digo ¿y eso qué te pasa? Dijo mi enfermedad es el hambre. Entonces eso nos da pues una fotografía de lo que es la realidad con nuestros niños. Entonces sí pedirles pues con todo el respeto con todo el cariño que tenemos que reunirnos y tenemos que analizar lo que está pasando con el PAE y tratar de mejorar. Las instituciones educativas de Pasto han expresado la situación de la entrega de los paquetes de alimentación escolar ante el operador pero su respuesta ha sido negativa. Con una inversión de 3.400 millones de pesos se realizaron obras de saneamiento de aguas en el municipio de Alba. Desde la gobernación de Nariño a través del plan departamental de agua se realiza la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales con el objetivo de recolectarlas para adelantar su tratamiento y entregarlas a los vertimientos. Esta obra beneficiará a 2.829 personas y tiene un valor de 3.433.000.119.278 millones de pesos. El plazo de ejecución del proyecto corresponde a 11 meses. La gobernación de Nariño a través del plan departamental de agua realizó la visita técnica al municipio de Alba con el objetivo de hacer el seguimiento a la construcción de las plantas de tratamiento de agua residual. El objetivo de este proyecto es la descontaminación de las fuentes hídricas del municipio. Otro de los objetivos del plan departamental de agua a través de sus obras y proyectos es fortalecer la búsqueda del desarrollo sostenible del departamento y contribuir a la reactivación económica del mismo. Con la ejecución de este proyecto la gobernación de Nariño garantiza la reactivación económica de la región mejorando la calidad de vida de los habitantes. Del mismo modo el saneamiento de las aguas genera efectos inmediatos en la calidad de vida de la población previniendo enfermedades en la región y asegurando los cuidados del medio ambiente. Tiempo para una pausa y regresamos con más información en CNS Noticias en Misión Central. Ya volvemos. Vertical Seguridad y Salud en el Trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo Iberaut Veritas y Ente Certificador Internacional empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles avanzado reentrenamiento nivel coordinador nivel administrativo para jefes de área nivel básico operativo capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316 419 9199 estamos ubicados en el corregimiento de Obonuco calle 4 número 1823 precios especiales para grupos si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna inscripciones gratuitas más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co vigilada mineducación Politécnico San Juan de Pasto y Clinilaser abren la convocatoria del técnico laboral en cosmetología y estética integral prepárate con los mejores médicos especialistas de pasto contamos con laboratorios equipos especializados y clínica para el desarrollo de tu práctica duración 3 semestres matrículas abiertas iniciamos clases el 18 de abril no te quedes sin tu cupo te esperamos en la carrera 20 a número 1652 segundo piso info 321-625-4131 abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina en Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos supergiros Efecti ¿Sabías que las vacunas de los niños y niñas no son únicamente hasta los 5 años? Llévalos a completar su esquema de vacunación en el centro de salud más cercano protégelos de múltiples enfermedades con la vacunación y no olvides llevar su carné de vacunas Gracias por continuar con nosotros Judicializados ocho presuntos integrantes del cartel de los víveres entre ellos funcionarios activos del centro de almacenamiento y distribución de alimentos quienes hurtaban alimentos de los militares para luego comercializarlos a menor costo y en tiendas y supermercados del municipio de Pasto y Piales Cae el cartel de los víveres con la captura de ocho presuntos integrantes quienes comercializaban víveres hurtados de los militares a menor precio en tiendas y supermercados del municipio de Pasto e Ipiales Un juez con función de control de garantías de la ciudad de Pasto avaló el material probatorio recautado por un fiscal especializado a la seccional y aseguró a ocho presuntos integrantes de un cartel que comercializaba ilegalmente víveres y alimentos los cuales tenían como destino unidades del ejército desplegadas en el sudoccidente del país De acuerdo con las investigaciones estas personas vendrían delinquiendo entre julio del 2018 y noviembre del 2021 La investigación que se adelantó durante varios meses permitió establecer que esta estructura delincuencial estaba integrada por cuatro funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y cuatro particulares quienes venían haciendo estas actividades ilícitas desde el año 2018 hasta noviembre del 2021 Alterando las planillas de entrega de los productos en el centro de almacenamiento y instrucción de víveres de Pasto los asegurados contrataban camiones con los particulares para llevarlos a bodegas y depósitos de tiendas y supermercados de la ciudad de Pasto y Piales para luego comercializarlos Durante las diligencias de allanamiento y registros realizadas por el CTI a bodegas donde eran almacenados varios vives estos contaban con los sellos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Durante la investigación se permitió establecer que los víveres hurtados eran llevados en camiones a bodegas de abastecimientos de las plazas de mercados de Pasto El Liceo de la Universidad de Nariño es el mejor colegio público a nivel nacional según la medición lee tu colegio realizado por la Universidad Javeriana Una vez más el Liceo de la Universidad de Nariño fue reconocido como el mejor colegio público del país esta vez en la medición lee tu colegio que realiza el laboratorio de educación del departamento de economía de la Universidad Javeriana Sí, estamos muy satisfechos alegres felices por este reconocimiento que se ha hecho fruto de un estudio que hace la Universidad Javeriana donde aparte de los resultados de las pruebas a ver tiene otros índices de medición por ejemplo conectividad por ejemplo relación docente estudiantes nivel de inglés programas de inclusión y todo eso hace que se reconozca al Liceo como en ese primer puesto a nivel nacional A pesar de esto docentes afirman que el reconocimiento no se ve reflejado en el apoyo estatal al colegio Es un reconocimiento más en la historia del Liceo los últimos 14 15 años a nivel nacional departamental y municipal el Liceo ha mostrado su faceta de ser la mejor institución pública de Colombia reconocimiento a los niveles académicos y ahora en los niveles de formación integral como en la formación humana pero como docentes no tenemos un reconocimiento a nuestra labor y a nuestro quehacer docente yo sí quiero hacer esta crítica al Estado porque los docentes en ningún momento hemos recibido remuneraciones extras por ser el mejor colegio de Colombia somos docentes hora cátedra que reitero en ningún momento de la historia del Liceo en sus logros alcanzados hemos recibido reconocimientos ni económicos ni de ningún tipo de prebendas que nos ha dado el Estado entonces el Estado en sus gobiernos regionales sacan pecho con el Liceo pero realmente los docentes la administración del colegio el respaldo de la universidad es el que saca de la institución pero el Estado nunca nos ha reconocido ningún aspecto de la labor que hacemos acá en el colegio a pesar de ello se sigue recalcando el modelo integral de la institución para formar personas emocional y académicamente competentes para obtener no solo un buen desempeño sino también buenos ciudadanos la Secretaría de Infraestructura y Valorización llevó a cabo la entrega del nuevo salón comunal a los habitantes del barrio Villa Sol de Pasto con una inversión total de 294 millones 337 mil pesos la Secretaría de Infraestructura y Valorización a través del convenio Repara Solidariamente se puso en marcha el nuevo salón cultural del barrio Villas del Sol esta obra tuvo una ejecución de cuatro meses la cual generó 13 empleos directos y 13 indirectos beneficiando a más de 400 familias del sector hoy en el barrio Villa del Sol una inversión de 294 millones de pesos donde construimos un salón comunal en esa alianza con los presidentes de la comuna 4 y el presidente de la Junta de Acción Comunal en ese trabajo articulado hoy hacemos realidad algo que lo habían pedido hace mucho tiempo y hoy es una realidad un salón cultural con todo con todas las comodidades y para que ellas puedan disfrutar de este salón cultural en este barrio desde la administración municipal se dio a conocer que este nuevo salón comunal contará con salón social oficina cocina camerino depósito y baterías sanitarias para mujeres hombres y personas con movilidad reducida este espacio será usado para diferentes eventos y encuentros que sean programados por la comunidad este salón es para la ayuda de toda la comunidad vuelvo y digo para los diferentes cursos los diferentes talleres que con la ayuda del municipio también nos presten se va a colaborar se va a dictar cursos a las damitas cursos para los niños habrá un gimnasio también que se va a desarrollar aquí adentro como bailoterapia y todas esas cuestiones relacionadas con la ayuda y la comunidad para la integración por otra parte se dio a conocer que a través de la aplicación repara se pueden postular proyectos de mejoramiento o rehabilitación de vías y espacios deportivos o culturales y en hablemos de política el ex negociador de paz Humberto de la Calle hoy candidato al Senado de la República con el movimiento Alianza Verde llegó a Nariño para presentar su propuesta política que se define en las elecciones del próximo 13 de marzo el ex negociador de paz y actual candidato al Senado de la República aseguran su recorrido por la ciudad de Pasto de la necesidad de avanzar en la agenda nacional con base en los cumplimientos al proceso de paz cambiando el gobierno es que quiero insistir que esta crisis el acuerdo por sí solo claro no era un acuerdo mágico no es que uno firme un papel y al otro día todo se corrigió pero sí señalamos un camino que desafortunadamente resultó entorpecido por el gobierno entonces lo que está pasando en muy buena parte es precisamente producto por ejemplo el asesinato de 270 líderes sociales no todos pero en muy buena parte son personas que atendieron el llamado de la sustitución voluntaria y llegan estas mafias y actúan contra ellos pero eso es precisamente porque el Estado dejó de cumplir lo que se pactó sobre la polarización que vive el país el dirigente político de la Alianza Verde enfatizó en que solo un cambio de mentalidad permitirá avanzar en la reconciliación de Colombia para Nariño yo veo tres cosas la primera se basa precisamente en la reforma rural integral Nariño tiene más alta población rural que el promedio del resto de Colombia y generalmente son pequeñas parcelas aquí lo que tenemos es familias campesinas muchas de ellas en la indignidad muchas de ellas ni siquiera se cumplen las leyes laborales ni tienen acceso a los servicios públicos la reforma rural es un instrumento para dar acceso a los campesinos a la tierra campesinos que no la tienen o que la tienen de manera insuficiente y a eso agrego que el acceso es un acceso integral es decir hay que recuperar la gestión del Estado que la hemos perdido en términos de distritos de riego vías terciarias es muy difícil decirle a una familia cultivadora de coca que deje la coca cuando ni siquiera tiene por donde sacar el producto luego ese acceso integral que proviene del acuerdo pero que se hace más vigoroso y más necesario y oportuno en Nariño el candidato al Senado hizo claridad sobre las dificultades que afrontó para la inscripción de su lista para llegar al Congreso de la República si eso quedó superado porque la situación es la siguiente cuando se inscribió la lista recordemos que es la lista de la Alianza Verde Centro Esperanza que está compuesta por varias fuerzas políticas ahí estaba el partido Oxígeno Verde luego se ha generado una situación que los juristas llaman de confianza legítima dijéramos yo tomé esas decisiones sobre las cuales venía trabajando hacía dos años con este grupo de compañeros y no se pueden ver alteradas por decisiones que no son mías sino de la doctora Betancourt yo estoy extraordinariamente tranquilo vamos hasta el final no tengo ninguna duda y además estoy viendo creciente apoyo a nuestra candidatura en todas las regiones de Colombia Humberto de la Calle realizó varios encuentros en el departamento de Nariño con dirigentes del movimiento Alianza Verde y la coalición Centro Esperanza dijo que espera una importante votación nacional el próximo 13 de marzo y definir con claridad y tranquilidad el candidato a la presidencia El partido Cambio Radical tiene una interesante lista a la Cámara de Representantes en la que se incluye al exalcalde de la Cruz y exdiputado de Nariño Román Palacios El candidato de Cambio Radical hizo un balance de los reclamos de la ciudadanía en especial con la posibilidad de buscar un cambio en el Congreso de la República Se ha ido muy bien la campaña viene creciendo desde el primer momento muy intensa demasiados compromisos porque la gente en todo el departamento está atendiendo el llamado que hace el ingeniero Román Palacios El aspirante dijo que es urgente la renovación de los representantes y líderes políticos del departamento de Nariño Es urgente porque a veces nos quejamos los ciudadanos decimos que esto no cambia pero si seguimos actuando de la misma manera pues no podemos encontrar resultados diferentes pienso que el solo hecho de cambiar a los líderes ya es una manera de transformar el departamento la política las acciones que podamos hacer se requieren ideas nuevas gente fresca y por supuesto que es lo que estamos nosotros proponiendo El candidato dijo que es una propuesta diferente y válida para llegar al Congreso de la República sus propuestas las presenta en varios frentes y sectores Desarrollo integral en primer lugar pero basado en transformar las leyes que sean más justas le proponemos leyes en beneficio del agro por ejemplo se requiere incentivar al agro se manejan subsidios por ejemplo que son bienvenidos pero quien hay que realmente subsidiar es el agro para que la economía crezca para que los campesinos sepan que al trabajar la tierra pueden encontrar los recursos económicos que se necesitan para sacar adelante a sus familias se necesita también formalizar reglamentar de ello lo que dice la constitución del presupuesto participativo tienen que no solamente estar escrito en la constitución sino tiene que reglamentarse para que sea de obligatorio cumplimiento para los mandatarios ejecutivos Román Palacios asegura que tiene importantes avances de su campaña en varios municipios de Nariño y con el apoyo directo de reconocidos líderes políticos de la región El Movimiento Dignidad tiene en su lista Andrés Miranda un dirigente político con un importante recorrido profesional con carrera pública con el alto gobierno su propuesta se basa en la recuperación del campo y la alerta por el cambio climático El candidato del Movimiento Dignidad postula su nombre después de un importante trabajo en favor de las comunidades afectadas por fenómenos naturales y emergencias suscitadas por el hombre Dignidad nace hace un año en cabeza del senador Jorge Robledo creemos que es una opción para la gente joven y obviamente tenemos una estrategia de generar voto de conciencia con ejes temáticos que le pueden interesar a las nuevas generaciones El aspirante asegura que este es un importante paso político que necesita Nariño para encontrar la renovación del Congreso Tenemos a los agricultores ganaderos que son ahorita sectores sensibles a la situación nacional y obviamente esperamos nos acompañen para tratar desde el Congreso de solucionar gran parte de la problemática territorial Sobre sus propuestas habla en torno a la necesidad de fortalecer las políticas públicas en favor del agro y el medio ambiente Es la base de mi propuesta asistencia al campo empleo el tema de reorganizar ese recurso humano laboral nacional que está desperdiciado los jóvenes salen de bachilleres y no tienen en la cabeza que hacer vamos a tratar de ampliar la cobertura del Senado crear otro instituto similar lo mismo con las universidades públicas para que el bachiller salga directamente estudiar y obviamente siendo técnico tecnólogo que es donde se necesita el gran grueso laboral del país pues consigan empleo rápido y bajar este nivel de pobreza que tiene el país Andrés Miranda recorre el departamento en búsqueda del apoyo necesario para llegar al Congreso espera la adición de sectores campesinos y ganaderos del departamento de Nariño La asociación Cultivando Semilleros de Paz se dedica a la producción porcícula y utiliza los residuos de la misma para abonar los cultivos de café Como resultado del proyecto El Campo Emprende en Nariño la asociación Cultivando Semilleros de Paz conformada por víctimas del municipio de Linares y la cual se encarga de la producción porcícola ha logrado expandir su producción a diferentes territorios del departamento Somos porcicultores hemos ido creciendo estamos vendiendo carne hacia Tumaco hacia diferentes partes de Nariño entonces como asociación hemos ido creciendo todo este proceso fue lindo porque no sabíamos ni qué era confrontar una asociación ni qué era hacer una asociación ni qué era legalizar una asociación al principio fue muy duro porque no sabíamos nada no sabíamos que era una factura electrónica no teníamos ni idea de eso pero fue un proceso donde aprendimos todo a la vez a la vez la asociación se encarga de desarrollar un emprendimiento con el cual le dan diversos usos a los residuos que obtienen de los cerdos como la producción de gas a través del uso de un biodigestor que genera energía para el funcionamiento de electrodomésticos y para garantizar la temperatura de los cerdos durante los primeros 60 días de vida nuestro emprendimiento se trata de dar una carne de excelente calidad menos grasa más carne para la persona que lo compra para el que lo sacrifica pero también emprende en cuidar el campo entonces ¿qué hacemos? vendemos nos beneficiamos del cerdo y también de las heces del cerdo tenemos gas domiciliario en nuestra casa y sale abono orgánico para nuestros cultivos que terminan siendo en las matas de café proyecto El Campo Emprende se han destinado 11.720 millones de pesos para apoyar 293 asociaciones que han beneficiado a 3.280 familias de 18 municipios del departamento Hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva de la cultura y el entretenimiento en CNS Noticias Emisión Central ya volvemos Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina en Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos Supergiros Efecti Baloto Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad Politécnico San Juan de Pasto y Clinilaser abre la convocatoria del técnico laboral en cosmetología y estética integral prepárate con los mejores médicos especialistas de Pasto contamos con laboratorios equipos especializados y clínica para el desarrollo de tu práctica duración tres semestres matrículas abiertas iniciamos clases el dieciocho de abril no te quedes sin tu cupo te esperamos en la carrera veinte a número dieciséis cincuenta y dos segundo piso info tres veintiuno seis veinticinco cuarenta y dos ayuno treinta y uno en las últimas décadas el cáncer de seno se ha convertido en una de las principales causas de muerte en todo el mundo por amor a mí me hago la mamografía si eres mujer tienes entre cincuenta y sesenta y nueve años y aún no te ha realizado la mamografía o tu última mamografía fue hace más de dos años solicita tu cita y programa tu examen recuerda una mamografía a tiempo puede salvar tu vida si tu reto es seguir siendo competitivo estudia en la universidad cooperativa de colombia la maestría en derechos humanos y gobernanza las especializaciones en propiedad intelectual dentro de doncia producción y comercio del café inscripciones gratuitas más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co vigilada mi educación vertical seguridad y salud en el trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el ministerio del trabajo Iberaut Veritas y ente certificador internacional empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles avanzado reentrenamiento nivel coordinador nivel administrativo para jefes de área nivel básico operativo capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones contáctenos a nuestra línea whatsapp 316-419-9199 estamos ubicados en el corregimiento de Obonuco calle 4 número 1823 precios especiales para grupos Hola que tal amigos bienvenidos a la actualidad del deporte de la emisión central de CNS Noticias desafortunadamente para Deportivo Pasto fue una jornada negativa el desarrollo de la fecha de la liga Betplay de nuestro país cuando cayó en calidad de visitante en el estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales 3 goles por 0 ante el 11 Caldas la falta de definición fue uno de los aspectos que desafortunadamente no permitió a que Deportivo Pasto tuviera un resultado positivo en la ciudad de Manizales en el compromiso ante el 11 Caldas el conjunto Albo que terminó con la ventaja de un hombre más en el terreno de juego se fue por encima y goleó a la escuadra nariñense Buenas noches para todos Mauricio yo creo que lo que estás diciendo es la misma sensación que uno tiene del partido en un primer tiempo que que está para los dos equipos que se juega fútbol ofensivo que yo creo que marca la diferencia digamos que ellos fueron contundentes en las llegadas y nos marcaron sobre todo digamos que me duele el segundo gol que aparece minuto 41 ya cuando se va a acabar el primer tiempo y el segundo tiempo me parece que a mí es que después de la expulsión pues ya ya hay un equipo superior con un hombre de más jugando buen fútbol con buena dinámica el resultado a favor entonces se facilita las cosas para ellos creo que ahí ya las esperanzas de nosotros a pesar de que el equipo hizo un esfuerzo bastante grande los muchachos el orden y tratar de buscar algo en salida rápida creo que pienso que fuimos desafortunados no concretamos las opciones que nos dieron en el primer tiempo y eso generó que de pronto por ahí no hubiese estado porque yo creo que el 2-0 en el primer tiempo no era digamos no era para tan largo no me parecía a mí que fuera por el fútbol mostrado por por los dos equipos creo que creo que hubo una buena intensidad hubo buen fútbol pero pues esto nos hicieron los goles y eso es lo que marca digamos el transcurrir del partido el equipo nariense mostró nuevamente falencias en la parte posterior y terminó con 10 hombres debido a la expulsión de uno de los integrantes de la saga sureña yo creo que o sea el 2-0 estábamos pensando en en tratar de jugar con dos delanteros el tratar de buscar descontar pero no nos dejaron digamos lo de Mateo sí es una expulsión tenía amarilla falta una falta clara dio ventajas habíamos hablado con él en el primer tiempo y le habíamos dicho en el entretiempo que que tranquilo que se manejara y comportara normal creo que a veces el momento del juego hace que ellos pierdan pierdan la cabeza y eso determinó muchas cosas en el segundo tiempo ya no se pudieron hacer los mismos cambios sustituimos algunos hasta el final decidí cambiarlos a Mariano a Dubier al final porque ya veía que habían hecho un esfuerzo grande y que había que cuidarlos que no fueran a hacerse en expulsar porque el partido por momentos tuvo tendencia a estar bien bien caliente los ánimos allá adentro y bueno la expulsión justa me parece realmente justa el arbitraje me parece que no tuvo ningún problema la falta de concentración y la falta de definición fueron aspectos que fueron aprovechados al máximo por el cuadro local y se fueron por encima con la ventaja y al término goleando a la institución nariñense digamos que la diferencia o sea ellos ellos tuvieron más efectividad en los avances no no pasamos miles de problemas de pronto cuando tenemos un hombre menos por ahí nos llegaron dos veces nos inquietaron nos abrieron la cancha tiraron un centro pero yo creo que en el primer tiempo ellos nosotros llegamos y no concretamos y ellos si llegaron y concretaron entonces creo que ahí la diferencia digamos por la efectividad que tuvieron sobre todo en el primer tiempo que me parece a mí un primer tiempo bien competitivo se jugó bien al fútbol por parte de los dos equipos ya el análisis del segundo tiempo con un hombre menos hoy eso hemos querido hoy eso hemos querido descontar pero no nos dio para ello el conjunto nariñense tendrá que recomponer lo concerniente en lo presentado en la noche de ayer en el estadio Palo Grande y alistarse para su siguiente salida en calidad de local este martes en el estadio Libertad bueno Juan un saludo para usted digamos que la disposición táctica del 4-3-3 era una disposición de jugar mano a mano en la mitad de la cancha con ellos puesto que generalmente Once Caldas y como lo hizo hoy juega con tres volantes esta tarde competir y que no hubiese superioridad numérica yo creo que por momentos por momentos se 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 realizó por momentos ellos tuvieron la posibilidad era un sector de la cancha de mucha generación de juego con Mariano con Facundo con Gilberto García con Santiago Orozco y queríamos tratar de contener digamos ese juego interior de Once Caldas esa fue la disposición de de nosotros de entrada para poder hacer creo que creo que se veía se veía se veía mano a mano se veía controlado el partido como lo quisimos tener también los dirigidos por Claudio Torres se concentran nuevamente en la capital lariñense para alistar su siguiente confrontación y corregir las falencias presentadas en el partido ante el conjunto álbum y continúa el desarrollo de las actividades programadas por la caja de compensación familiar de Nariña con familiar en las instalaciones del parque recreacional infantil y el proceso de las escuelas de formación deportiva arranca con pie derecho en este mes de febrero bajo el impulso directo de la oficina de deportes de la caja de compensación familiar de Nariño el cual se viene implementando positivamente en diferentes disciplinas deportivas muchas gracias muy buenos días si arrancamos nuevamente la parte deportiva todos los programas que tenemos en la parte deportiva en la parte presencial iniciando con las escuelitas o sea queremos invitar a todos los padres de familia para que lleven a sus niños desde ya y los inscriban en el parque infantil tenemos las modalidades de microfútbol baloncesto voleibol patinaje tenemos el programa de baile moderno y también iniciamos con un programito nuevo de igual manera la oficina de deportes abre un espacio especial y un programa que accederán los niños de 2 a 6 años para brindar un estímulo en la parte psicomotriz de cada uno de los menores de pasto si tenemos un nuevo programa que se denomina club de amiguitos donde se trabaja la parte de motricidad fina la estimulación del lenguaje salidas lúdicas y la recreación dirigida que se le realiza a los niños de igual manera el torneo de fútbol será otro de los procesos que viene coordinando positivamente y el cual arrancará este fin de semana en las instalaciones de la cancha sintética ubicada en el parque recreacional infantil igual invitamos a todas las escuelitas a todas las instituciones a los clubes los queremos invitar al torneo infantil arrancamos a partir del 27 de febrero en este mes y el congreso técnico será el 18 de febrero invitamos lo hemos denominado talentos de futuro del futuro por la razón de que en estos torneos se identifica mucho a los niños las capacidades técnicas físicas que ellos tienen la invitación está abierta para que los padres de familia escriban a los menores de pasto y puedan acceder al proceso formativo en cada una de las modalidades en este punto recreativo de nuestra capital las inscripciones las podemos realizar en el parque infantil en los horarios de oficina de 7 y media de la mañana a 12 y media y de 2 a 6 de la tarde igualmente hemos conformado un grupo también de todos los delegados de todos los equipos y estamos mandando las invitaciones y estamos entregando las planillas en el parque infantil con mucho gusto los estaremos atendiendo diferentes horarios y bajo la coordinación acertada de diferentes profesionales en las áreas que vienen implementándose positivamente se viene cumpliendo el proceso de la recreación por parte de Confamiliar de Nariño en el parque infantil termina los deportes después de la pausa ustedes continúan con más CNC noticias una nueva aplicación para tu móvil disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo goza de todo el entretenimiento que traemos para ti dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC CNC HD Online y CNC Más asimismo la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular Son Latino Son Corazón Sentimiento Vallenato Galeras TV y Hits Channel 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna Inscripciones gratuitas más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación Tu embarazo es lo más importante para nosotros Consulta tempranamente frente a dudas sobre el estado de embarazo Sea planeado o no aceptado o no es muy importante Para ello recibirás atención oportuna de un profesional de la salud y el apoyo y acompañamiento frente a tu decisión Consulta a tiempo el estado de tu embarazo Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos Supergiros Efecti Baloto Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad Politécnico San Juan de Pasto y Clinilaser abre la convocatoria del técnico laboral en cosmetología y estética integral prepárate con los mejores médicos especialistas de Pasto contamos con laboratorios equipos especializados y clínica para el desarrollo de tu práctica duración tres semestres matrículas abiertas iniciamos clases el dieciocho de abril no te quedes sin tu cupo te esperamos en la carrera veinte a número dieciséis cincuenta y dos segundo piso info tres veintiuno seis veinticinco cuarenta y uno treinta y uno vertical seguridad y salud en el trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el ministerio del trabajo Iberaut Veritas y ente certificador internacional empresa cien por ciento nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles avanzado reentrenamiento nivel coordinador nivel administrativo para jefes de área nivel básico operativo capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones contáctenos a nuestra línea whatsapp tres dieciséis cuatro diecinueve noventa y uno noventa y nueve estamos ubicados en el corregimiento de Obonuco calle cuatro número dieciocho veintitrés precios especiales para grupos clic hd la señal que te ofrece la mejor programación local hola a todos yo soy Dayanat paredes y les doy la bienvenida una vez más a las noticias de la cultura y el entretenimiento hoy inicio contándoles que como parte del aniversario de la creación la academia de oratoria el parlamento se realiza este jueves veinticuatro de febrero el recital poético denominado es olvido a partir de las seis y treinta de la noche en la casa de la cultura de Nariño la noche del jueves veinticuatro de febrero la casa de la cultura de Nariño se llena de poesía y declamación con el encuentro poético que realiza la academia de oratoria el parlamento al cumplir su primer año de trabajo en pasto el próximo jueves veinticuatro de febrero los esperamos a todos ansiosos en la casa de la cultura en la pinacoteca departamental diagonal al Sebastián de Belalcázar pues encontraremos un evento lleno de poesía de palabra un encuentro de declamación en el cual evocaremos la poesía desde los diferentes autores nariñenses desde los diferentes autores latinoamericanos para encontrarnos todos en el calor de la poesía grandes invitados en esta noche de poesía que hará volar la imaginación de los asistentes el evento lo conduciremos los diferentes docentes del parlamento y en especial pues bajo mi dirección como director y declamador del parlamento academia de oratoria también estará en un recital la docente Caterina Escobar la docente Paola Guerrero que son docentes pues de apoyo dentro de de esta academia dentro de este proyecto de oratoria en la ciudad invitadísimos todos a que hagan parte de este gran proyecto parlamento academia de oratoria el primer proyecto que se enfoca en trabajar las debilidades del discurso y toda la parte escénica y corporal realmente estamos contentos invitamos también dentro de unos días se abrirán algunas inscripciones para una masterclass gratuita para que nos conozcamos para que conozcan el proyecto son cupos muy limitados entonces para que estemos muy pendientes de las redes sociales el parlamento academia de oratoria se encuentra ubicado ahora en el barrio la colina por la calle 16 especialmente noche de poesía la que viviremos este jueves 24 de febrero en la casa de la cultura de Nariño allá nos encontramos después de las 6 y 30 no renunciaré ese es el nombre del cover que viene a presentarnos la cantante nariñense Ginela de visita en las instalaciones del canal CNC de Pasto bueno muy bien televidente del canal CNC pues sorpresas como siempre musicales en esta oportunidad talento nariñense le voy a presentar a Ginela que nos trae viene a presentarnos un nuevo trabajo musical vienen muchas sorpresas para este año 2022 pero podemos que ella nos presente su nuevo trabajo musical Ginela bienvenida del canal CNC que gusto muchas gracias Jimmy y a todo el canal que siempre está dispuesto para abrirme las puertas y traerles nueva música pues ahora estamos en un pequeño lanzamiento ya que el público lo ha pedido y ha querido que Ginela toque un poco más este género musical y pues tenemos una sorpresa por ahí empezamos con un pequeño adelanto que es un cover llamado no renunciaré y espero que ustedes también lo acepten les gusta esta nueva versión y nos apoyen en este nuevo camino que arranca ahora otra vez pues muchas sorpresas y mucha música la que le pide el público como usted lo dice Ginela y le ha ido muy bien con la música bendito Dios si nosotros no paramos hemos trabajado constantemente y más que todo con ideas que la misma gente que nos visita que anda atrás de nuestros pasos musicales nos dejan esa notica y esa curiosidad porque no haces esto porque no vas allá y para complacer al público en realidad es lo que hacemos nosotros trabajar para que ellos se sientan a gusto y disfruten de toda nuestra música y no te quedas con un solo género musical porque te tenemos traído tenemos música romántica de todo un poquito si la verdad de pronto una de las ventajas que puedo tener es la versatilidad en diferentes géneros y las oportunidades también que se me han brindado al pertenecer a diferentes agrupaciones o he conformado algunas proyectos propios otros que son ya de más compañeros entonces yo pienso que es una de las ventajas hay que aprovecharla no dejo ninguno de mis géneros soy una artista de pronto más considerada como músico tropical pero siempre en tarimas nos piden este tipo de repertorio o algo de plancha o algo de música romántica entonces aquí estamos para complacerlos bueno perfecto presentemos la canción entonces Ginela claro que sí para ustedes no renunciaré un cover una versión al estilo de Ginela muchísimas gracias y no se olviden de las redes sociales en facebook instagram en nuestro canal de youtube Ginela cantante un beso y sígueme perfecto ahí está entonces televidente Ginela presentándonos un nuevo trajo musical en las cámaras de canciones de pasto y finalmente en la información del mundo tecno México da su primer paso en las redes 5G y será pionero en implementar esta tecnología en latinoamérica hoy llega Telcel 5G el 5G ya es oficial en México Telcel es la primera operadora en dar el salto a la nueva tecnología de telefonía móvil prometiendo cobertura inicial para 18 ciudades con alcance de hasta 40 millones de habitantes esperando finalizar el año con una cobertura de más de 120 ciudades la empresa ya reveló en su sitio web cuáles serán los primeros equipos que serán compatibles con la red 5G de Telcel la compañía invertirá 1.800 millones de dólares que se suman a la inyección de capital que han hecho en los últimos años para el despliegue de esta red Telcel trabaja con antenas Ericsson y Huawei la ciudad de México Guadalajara Monterrey Tijuana Mérida San Luis de Potosí Durango Mazatlán Querétaro Puebla y Toluca Son algunas de las ciudades donde arranca esta tecnología El lanzamiento se da con 2.000 radiobases disponibles y para el fin de año contará con 5.000 La red 5G brinda una velocidad hasta 20 veces mayor que las actuales indicaron los directivos de Telcel Hoy llega Telcel 5G Una nueva tecnología que aumentará la velocidad reducirá la latencia y mejorará la flexibilidad de los servicios inalámbricos con capacidad de conectar 100 veces más dispositivos marcando una nueva era de experiencias Más hogares conectados vehículos autónomos automatización de industrias y ciudades inteligentes Un mundo de posibilidades en tus manos Y de este modo llegamos al final de las noticias de la cultura y el entretenimiento Los esperamos en una próxima emisión Y con esta información llegamos al final de la presente emisión de CNS Noticias Emisión Central A todos muchas gracias Feliz noche Más hogares Más hogares Más hogares Un resultado muy importante que mide la eficacia del plan de desarrollo Estamos en el 99.4 La tercera ciudad capital Es un reconocimiento de la máxima autoridad que es el Departamento de Nación de Exploración en nuestra ejecución Es un plan de desarrollo que tiene la mayor cantidad de metas son casi 784 metas de las cuales 584 ya están las hemos cumplido y seguimos con el compromiso de sacar adelante este plan de desarrollo que es la brújula para el desarrollo de la ciudad de Paz Según este índice que nos envía el DNP obtuvimos un puntaje de 99.4% de eficacia en el cumplimiento de estas metas Es una noticia pues que refleja el buen cumplimiento y el compromiso que se tiene por parte de la administración municipal con la ciudadanía y con toda pues la administración municipal como tal Vienen muchas ejecuciones hemos tomado las mejores decisiones hemos planificado el desarrollo de la ciudad en una alianza con el gobierno nacional departamental con la empresa privada y todos trabajando de la mano para hacer de Pasto la gran capital y poder seguir adelante La inversión de 294 millones de pesos donde construimos un salón comunal en esa alianza con los presidentes de la comuna 4 y el presidente de la junta de acción comunal en ese trabajo articulado hoy hacemos realidad algo que lo habían pedido hace mucho tiempo y hoy es una realidad salón cultural con todo con todas las comodidades y para que ellas puedan disfrutar de este salón cultural en este barrio solo en el sector del barrio prácticamente son cerca de 400 familias y además también teniendo en cuenta los barrios aledaños como son los barrios Los Ángeles barrio Altos de Lorenzo barrio también La Paz barrio El Praga San Juan de los Pastos barrio también de acá de Villa Docente y por qué no también los barrios aledaños de la comuna 4 del sector del barrio Miraflores y aledaños Un agradecimiento especial para el señor alcalde Germán Chamorro y todo su equipo de trabajo de parte de la junta de acción comunal del barrio Villas del Sol y de todos sus habitantes por haber hecho realidad este sueño de tener un salón cultural en el cual hace parte del desarrollo de nuestro barrio y por ende de nuestra ciudad Nuestro compromiso es cuidarlo Nuestro compromiso es invertir en nuestra misma comunidad en la capacitación como lo mencioné antes de las diferentes actividades que haya que hacer Este proyecto se beneficia alrededor de 28 barrios Es importante esta labor que la administración está realizando ya que este sector es muy vulnerable Entonces qué bien que tengamos este comedor porque realmente a veces las madres no tienen tiempo para cocinar en la casa y es posible que estos niños sean bien nutridos prácticamente ha solucionado un problema grandísimo aquí en la comuna Tenemos que impactar no solo este sector sino todos los sectores aledaños generando unos espacios más cómodos primero para la comunidad en su salón comunal y segundo generando ese espacio que sea idóneo y que tenga todas las normas de higiene para un nuevo comedor solidario donde se va a brindar alimento no solo a niños de este sector sino a niños de sectores aledaños muy contentos por esa articulación de varias secretarías de la alcaldía y realmente comprometidos con esa nutrición de cuerpo y alma que deben tener nuestros niños en la gran capital La invitación es muy cordial para que trabajemos en beneficio de la comunidad en beneficio de la niñez en beneficio de la juventud en beneficio inclusive de los ancianitos del adulto mayor porque somos personas que más necesitamos y si alguien nos da la mano bienvenido sea Pasto estará con un stand propio promocionando la ciudad de Pasto Pasto ciudad creativa el reconocimiento de la UNESCO estamos entre las 295 ciudades creativas del mundo y eso es fundamental para promocionar el turismo en la ciudad de Pasto que visite la gente la ciudad Además de promocionarnos uno de los objetivos específicos que vamos a realizar allá es acompañar a los prestadores de servicios turísticos a todas esas ruedas de negocios de encadenamientos comerciales para que se puedan hacer alianzas con otras ciudades con otros países de eso se desprenden más cosas misiones comerciales de nuestros prestadores de servicios llevarlos a conocer también y hacer esas alianzas en otras ciudades y otros países y hacer los famtrips un famtrip que es el famtrip es invitar a las agencias de viajes de otros países de otras ciudades a que vengan y vivan la experiencia en vivo y en directo de las rutas turísticas que ofrece la gran capital Pasto tiene todas para mostrar sus dos patrimonios culturales y materiales de la humanidad como es el carnaval de Pasto nuestra identidad nuestra cultura nuestros artistas nuestros artesanos el barniz de Pasto de igual manera Pasto Ciudad Teológica nuestras iglesias un destino muy importante en la época de Semana Santa de igual manera pues nuestra biodiversidad la Laguna de la Cocha todo ese potencial ambiental que tiene la ciudad de Pasto para mostrar para mostrar abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina en Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos supergiros Efecti Baloto Empopasto Centro y bancos de la ciudad Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna Inscripciones gratuitas Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación Politécnico San Juan de Pasto y Clinilaser Abren la convocatoria del técnico laboral en cosmetología y estética integral prepárate con los mejores médicos especialistas de pasto contamos con laboratorios equipos especializados y clínica para el desarrollo de tu práctica duración 3 semestres matrículas abiertas iniciamos clases el 18 de abril no te quedes sin tu cupo te esperamos en la carrera 20 a número 1652 segundo piso Info 321-625-4131 La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento ya está entre nosotros Clic HD la señal que nos conecta Clic HD Empresa 100% colombiana ¿Sabías que las vacunas de los niños y niñas no son únicamente hasta los 5 años? Llévalos a completar su esquema de vacunación en el centro de salud más cercano protégelos de múltiples enfermedades con la vacunación y no olvides llevar su carné de vacunas Vertical Seguridad y Salud en el Trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo Iberaut Veritas y Ente Certificador Internacional Empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles avanzado reentrenamiento nivel coordinador nivel administrativo para jefes de área nivel básico operativo capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199 estamos ubicados en el corregimiento de Obonuco calle 4 número 1823 precios especiales para grupos Ahora ya puedes disfrutar de nuestro servicio de internet por fibra óptica con Legón Telecomunicaciones tu mundo sin fronteras adquiere ya tu combo de 10, 20 y 60 megas con televisión pregunta por los diferentes planes que tenemos para ti mantente siempre conectado disfruta de todas tus redes sociales y navega sin límites con toda la velocidad de tu internet que solo te ofrece Legón Telecomunicaciones tu mundo sin fronteras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!